Hola, amiga o amigo, no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles plenitud. Estas palabras de Jesús están en el Evangelio de hoy, tomado de San Mateo. Dijo Jesús a sus discípulos, no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes, y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Este fragmento está tomado del sermón de la montaña. Ya sabes, lo puedes encontrar en los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Y es importante que te tomes un espacio de tiempo relativamente amplio, puede llevarte una media hora, y lo leas de un tirón. El sermón de la montaña empieza con las bienaventuranzas. Hay cristianos que se sienten tan entusiasmados por las bienaventuranzas, que dicen que han perdido ya todo su valor, los mandamientos. Pero San Juan nos recuerda exactamente lo contrario. Dice que amar a Dios no consiste en un sentimiento vago, sino que ama a Dios quien cumple los mandamientos. Eso sí, los mandamientos no hay que verlos como una especie de cargas, opresoras, como una especie de cadenas. Los mandamientos son caminos que nos conducen a Dios. Cuando hemos descubierto que Dios nos ama, los mandamientos son un camino de plenitud y de alegría. Pero no hay que hacerlo a contracorriente y ateniéndose a los mínimos, sino ateniéndose a su espíritu, llenando los mandamientos del espíritu de las bienaventuranzas. Te espero mañana en Dios Existe V.